Las instituciones han sido tomadas actualmente y qué medidas se han tomado debido a que estas instalaciones han sido cerradas. Sí, nosotros las medidas correspondientes que hemos puesto y dispuesto a través de trasladar a nuestra oficina lo que es la mutualista porque ha sufrido una agresión un personal que tiene diferente capacidad, que es un servidor público, lo único que está haciendo cumpliendo para poder aperturar esa oficina, pero sin embargo, con las agresiones correspondientes hemos trasladado esta oficina a lo que es Indana y próximamente en la reunión que tengamos con el señor alcalde la vamos a trasladar a lo que es los lotes para el beneficio y toda la población pide que aperturemos más oficinas, vamos a seguir aperturando, estas personas no nos van a detener, estamos desconcentrando y descentralizando nuestro servicio para llegar al beneficio de la población que es entregar este documento que es indispensable. ¿Cuántas oficinas habían sido tomadas? Tenemos hasta el día de hoy, tenemos dos, la mutualista ya está trabajando en Quintana, próximamente se va a ir a los lotes, tenemos una en San Ignacio de Velasco que está totalmente cerrada, hoy día posiblemente ya saquen los equipos y esa oficina posiblemente se traslade a otro municipio que necesita tenerse aquí. Nosotros no vamos a permitir de que nos estén cerrando porque tenemos algo programado que ya es el 2025 declarar a Bolivia entera ser indocumentado a la cabeza del presidente del lugar de Chicago. ¿Daños materiales se han registrado alguno? No, no, previstas no, ninguna, todavía con daños materiales, parece que querían quemar la mutualista porque la habían puesto por olvido para tapar las cámaras, pero gracias a ellos también tenemos cámaras alrededor donde nos mostraba que tampoco ha sufrido ningún daño en nuestras oficinas, pero sí nuestro servidor público. ¿Hay una nueva implementación que se va a dar, no? Las cédulas digitales también. Sí, eso estamos a la expectativa, lo lance en nuestra mano, presidente del lugar de Catacora, a la cabeza de nuestro mano, ministro de gobierno, y vamos a esperar el decreto supremo para que ya nosotros demos a conocer a la población. ¿Se dice que a las cámaras de colores ya están los cronogramas para las uñas, no? Sí, ya están ya, desde febrero empezamos con todos los cronogramas a ser embriadas en diferentes módulos educativos, sin conclusiones varias, pero ya teníamos algo programado el año pasado donde ya hemos recorrido la mayoría de los colegios, estoy seguro que ya no va a haber aglomeraciones en ningún de estos días que empiece la clase de cuarenta poquita. Gracias.